Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las obras de peatonalización del centro de Lugo con las próximas que se van a ejecutar en el carril dos Loureiros y con la petición de los comerciantes de recibir compensaciones por el retraso de los trabajos que ya se están realizando. Es uno de los asuntos que abordamos en la edición impresa del Progreso de este miércoles 15 de mayo. A nivel local contamos que la jefa de personal del Consejo de Lugo va a recuperar su plaza tras casi cinco años de litigios. En el capítulo de sucesos damos cuenta de tres relacionados con la comarca de Amariña. El fallecimiento de un operario en una cantera de Mondoñedo, la solución de dos jóvenes que estaban acusados de violar a dos chicas a las que conocían en Viveiro y la condena a dos años de prisión a un abuelo de Vurela por abusar de su nieta cuando ésta tenía siete años. Publicamos además un especial sobre el campo lucense y en deportes informamos de que el Brogán ya comienza a planificar la próxima temporada una vez conseguido el objetivo este año. Cuatro jugadores tienen contrato en vigor, los hermanos Quintela y los pibos Sacco y Fernández y uno de los más destacados en los últimos partidos, Polite, se deja querer para seguir. Eso es todo, hasta mañana.